Todos los recién nacidos lloran y muestran cierta inquietud, pero cuando un bebé que aparte de estar sano llora durante más de 3 horas al día, tiene una afección definida como cólico. El doctor Mario Álvarez nos despeja algunas dudas y nos da consejos de cómo aliviar estos cólicos en nuestros bebés. Doctor, ¿qué son los cólicos? Los cólicos, en realidad el dolor tipo cólico es un dolor de barriga, un dolor abdominal, producido normalmente por aumento del gas intestinal. ¿Cuáles son los síntomas de los llamados cólicos? Bueno, el síntoma normalmente en los niños es el dolor de barriguita, que viene por momentos, por momentos desaparece, un llanto intenso, el que el bebé se doble sobre la barriguita o proteja su barriguita. Normalmente ese tipo de dolor es el cólico. ¿Cuáles son las consecuencias que tendría el cólico en un bebé? Como consecuencias no va a tener muchas, más bien va a ser consecuencia de una mala alimentación, el uso de fórmulas artificiales que no sean adecuadas para el bebé. Y hay que ir viendo qué alimentos o qué tipo de leches son las que van a producir este cólico para cortarlas y más adelante recién iniciarlas de nuevo, si es que fuera necesario. ¿Cómo debemos tratar los cólicos? El cólico debe ser tratado primero con paciencia. Hay varios medicamentos para ello y siempre es bueno que estemos acompañados de la mano de un pediatra para controlar estos cólicos. ¿Hay manera de que podamos evitar estos cólicos en nuestros bebés? Solamente de esa forma, viendo el origen, si es por la alimentación, si es porque no hicimos botar adecuadamente el chanchito. Y bueno, cambiando la alimentación, haciendo botar el chanchito o dándole medicamentos, podemos prevenir más que evitar el cólico. ¡Gracias!